Uno de los momentazos que nos ha dejado este verano, porque la verdad que estábamos todos hypeadísimos. Ya sabéis que CD Projekt no es muy dado a lanzar un montón de trailers. Bueno, pues al final el hype que van creando ellos, pues poco a poco, ¿no? No lanzan muchas imágenes, pero en este caso han lanzado un gameplay de unos 48 minutos de duración. Recordemos que este juego va a estar disponible, se dice, para 2019. Ya veremos si no se atrasa, porque esta fecha de lanzamiento, no sé. Viendo cómo están las cosas, yo creo que todavía queda bastante. Pero bueno, lo que hemos podido ver en este gameplay lo vamos a comentar hoy. Sobre todo nos muestra la ciudad que vamos a encontrar en Cyberpunk, esta distopía futurista, con esta ambientación entre humana y de cíborg. en la que no se notan muy bien los límites de qué es lo humano, a qué pertenece el mundo de los robots. Vamos a llevar en este caso, vemos a la protagonista Jackie. Hemos visto también un poquito de la personalización que se puede hacer con los personajes en Cyberpunk. Y bueno, yo creo que ha sido un gameplay que ha desatado todo el hypeo de la gente que estamos esperando este juego, porque además lo lanzaron en streaming y estábamos allí todos como locos en el chat diciendo ¡Oh, madre mía! Es que la ciudad es absolutamente increíble, ¿no, Laura? Sí, estábamos esperando el streaming con muchas ganas. Se marcaron un Jeff Kaplan lanzando un streaming. En toda regla, ¿eh? En toda regla, sí. Ponerte en la pantalla lo Matrix y después un gameplay que nos ha sorprendido muy gratamente. Nos muestran pues la esencia Cyberpunk, una ciudad distópica, una protagonista femenina. Puedes escoger hombre o mujer y personalizar totalmente la cara, el cuerpo. Al detalle, al detalle. Sí, sí, al detalle. Un mundo además, pues con esa amargura que hay en el Cyberpunk, un mundo dominado por las corporaciones. La fusión de la tecnología del ser humano que no sabes exactamente dónde, como bien has dicho, dónde termina lo natural y dónde termina lo artificial. Personajes muy diversos y además veo que tratan también con mucha naturalidad el tema del cuerpo humano. Hemos tenido, pues digamos que la desnudez ha dejado de ser un tema muy tabú. Tenemos un personaje femenino que además ves que tiene una vida, que trata la sexualidad de ella de manera bastante natural. Tiene una vida sexual activa y además se ve como una especie de cambio de roles, ¿no? Porque si habitualmente vemos esta escena en la que es la mujer la que se levanta medio desnuda de la cama y se va, pues en este caso era... Es un hombre, sí, se levanta medio desnudo, con un rollete que habrá tenido un amante de una noche y muestra el cuerpo de él con mucha naturalidad. Y luego van a ser misiones bastante crudas y veo que las acciones van a perfilar lo que son nuestros diálogos. Y eso me gustaría verlo en profundidad. Hay que verlo porque, bueno, aunque ha sido un gameplay bastante extenso de 48 minutos, desde CD Projekt han dicho que, bueno, que básicamente es un poco lo que nos pueden enseñar porque todavía tienen que terminar. El juego no está para nada acabado. Esto es una, pues eso, una beta, una alfa incluso podríamos decir. El tema de los menús todavía no es definitivo. Han dicho que varias cosas dentro de este juego podrían cambiar. También he visto guiños a Blade Runner. He visto dos personajes muy parecidos a... Un personaje que se veía ahí de pasada, muy parecida a Pris, y otro personaje muy parecida a Rachel Tirel. Bueno, por fin hemos... Es la jefa de la corporación que le hace ese chantaje a la protagonista. Sí, sí, sí. Por fin también, Laura, hemos podido conocer un poco los detalles que teníamos tantas ganas de ver porque se está perfilando más como una especie de... más un shooter. A ver, tiene mucha mezcla, ¿no? Pero sobre todo el hecho de que sea en primera persona, decían que iba a ser más inmersivo, pero también tiene un alto componente de shooter porque se ve que las peleas no van a ser tanto cuerpo a cuerpo, sino que se va a dirigir más hacia el shooter. Pero bueno, también tenemos muchas mecánicas, resolución de puzles, conducción, las físicas del vehículo a mí me han parecido increíbles. Pero no sé, Fabio, ¿tú cómo has vivido ese momento? Yo es como la parte esa de AP, me emociono. Te emocionas, ¿verdad? Igual. O sea, es probablemente lo más increíble que he visto en mucho tiempo en cuanto a gameplay y estamos hablando de una fase que está, no sé si en alfa o en beta, pero está muy subdesarrollada en relación a lo que será el todo de Cyberpunk 2077. Hemos visto, yo creo que una de las ciudades más inmensas y más vivas de todo lo que hemos visto de generación y de historia del videojuego, me atrevería a decir. Y es que además, desgraciadamente, siempre se salpica un poco el tema de la controversia, incluso este gameplay tan maravilloso, que es emocionante, ha tenido controversia en relación a unos aspectos, pero bueno, vamos a dejar eso a un lado y nos vamos a centrar en esto porque es increíble. Además es que este de Project Red, que es que no defrauda, o sea, teniendo The Witcher 3, que Laura sabe tanto, le dejaré ese tema tal, pero teniendo ese grosso que es The Witcher 3 y habiendo hecho lo que han hecho, esto tiene pinta de ser una de las cosas más grandes que vamos a ver en muchísimo tiempo. Seguramente, seguramente. Estamos muy hypeados, pero yo no sé si José Luis nos va a desinflar un poco ese hype, pero tú estás también, no te fías, ¿no? No, porque ya estoy en tantas demos de estas tan bonitas, que luego llega el juego y... Hay que recordar que el video está en 4K. Sí, está en 4K. Fue en 4K y se mueve el 4K ahí que da gusto verlo. Entonces habrá que decirle a la gente que primero, en las consolas actuales, dudo yo que vaya así, me extraña muchísimo. Claro. Y veremos a ver si sale para las consolas actuales. De tal forma... Porque CD Projekt ya ha sido famosa con The Witcher, con llegar tarde siempre y con algún que otro retraso que ha tenido. A mí la primera persona en el juego de rol no me convence, pero es una cuestión personal, habrá quien le guste y quien le mole. A mí la estrategia de los combates de The Witcher 3 no tiene ningún tipo de comparación con coger el fusil, apuntar y pegar un tiro. A mí por lo menos cuando cogías con Geralt la espada y tenías que darle en el momento adecuado y demás, yo eso no lo cambio. Y luego además la ambientación, yo particularmente la ambientación está pseudo futurista con Punkies. No te vamos. Entonces, pues, bueno, habrá que ver. Evidentemente, técnicamente lo ves y dices, es espectacular. Habrá que ver la historia y lo que te cuenta y el desarrollo de las misiones. Pero yo es que no me fío. Yo creo que va a ir 2020 y veremos a ver para qué consolas salen. Claro. Al principio se estaba diciendo, pero lo que tú dices, José Luis, tienes mucha razón, porque se estaba diciendo que iba a salir para las generaciones actuales. Pero viendo las especificaciones que sí que ha confirmado CD Projekt, pues es un poco complicado. Ya veremos cómo lo mueven. Yo creo que sobre todo van a salir para las versiones Pro, para la 4 Pro y para la Xbox One X. Pero viendo las confirmaciones de los requisitos mínimos, necesitamos un i7-8732 GB de RAM y mínimo una GTX 1080 Ti. Que eso es un pedazo de bicho de tarjeta gráfica que dudo bastante que una Play 4 normalita la vaya a mover. No sé. Vamos, que vamos a necesitar implantes para jugar al juego de humanos con implantes, ¿no? Yo creo que está, o sea, es bastante claro o a lo mejor es lo que yo opino, que Cyberpunk 2077, tal y como lo hemos visto, yo creo que se va a la siguiente generación. Se va a la siguiente generación. O sea, la Play 4 creo que no le atañe o la Xbox One, no creo que pueda llegar a correrlo, pero bueno, también hemos visto bestias de optimización como en The Last of Us en la última etapa de PlayStation 3. Así que, who knows, ojalá llegue lo antes posible, pero se hablaba como era 2077 del 2020 del 7 del 7, pero bueno, eso ya son teorías. Yo creo que se van a tomar tiempo para sacarlo porque recordemos que The Witcher 3 salió con muchos bugs al principio y creo que se van a tomar tiempo para sacar el juego lo más jugable posible y sin esos fallos técnicos que podrían desmerecerlo. Está claro, está claro. Y sobre todo, más que nada, por toda la expectación que hay detrás y todo el hype, porque recordemos que es un juego que se ha presentado hace, pues, en el sector de los videojuegos, podemos decir, que hace bastante tiempo. Y que hasta hace muy poco, hasta agosto, no hemos podido ver nada del juego real y realmente al juego todavía le queda mucho, pero bueno, las pinceladas que hemos podido ver en este gameplay de 48 minutos, yo os recomiendo que lo veáis porque así os podéis ir haciendo un poco una idea por dónde van los tiros en este Cyberpunk 2077. Ya veremos en qué queda el juego. ¡Suscríbete al canal!